Salgo pa' la calle con los rulos Reguín apretado pa' que se marque el culo Mi puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta, soy un chulo Soy un chulo Tengo mucha puta, puta, soy un chulo Zorra, uña, me vengo como una cuña Chocolate crema, pizza quema Pizza cuece, pizza con esqueche Cómeme el coño, handula, que aproveches De una puta básica te busco la ruina Mi casa era un punto de cocaína Estoy fumando con los niños en la esquina Me están mirando más todas las vecinas No me queda bien, no necesito fitting Lo tengo enamorado, me pintan graffiti Me pintan rayas, me invitan a pity Fumo gelato, zorra, no fumo kriti Salgo pa' la calle con los rulos Reguín apretado pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta, soy un chulo Salgo pa' la calle con los rulos Reguín apretado pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro Tu puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta, soy un chulo Los niños fenecen con la triple S Esas razones influencers pa' que compres drogas te convencen ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va ese? Me copian o se me parecen Mi puta tiene el culo gordo El puta tiene un aquí ese Me están contando hacerla lo que dice Me están contando hacerla lo que dice Yo haciendo pompas con el chicle No, no tengo tiempo pa' chisme Se haro pa' mi ho' pa' mi biche Le voy a contar lo bien que me lo hacía Ella quiere en tu caricia tan vacía Yo soy flaquita y de París Pero mi puta es africana y tiene estrías Salgo pa' la calle con los rulos Reguín apretado pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta, soy un chulo Salgo pa' la calle con los rulos Reguín apretado pa' que se marque el culo Tu puta no tiene ni un duro Tengo mucha puta, puta, soy un chulo Tengo mucha puta, puta, soy un chulo Bitches Tengo mucha puta, soy un chulo La noche Tengo mucha puta, soy un chulo Tengo mucha una verdad Tengo mucha esta manera Gracias.